Hola, me llamo Erendira Cohen. Gracias por esta oportunidad para acompañarlos y compartir con ustedes otra forma de hablar sobre ciencia. Titulé esta plática sobre diabetes tipo 2, morir de sed junto a la fuente. Espero que antes de terminar descubran por qué. Mi intención es mostrar que el estilo de vida es parte del muro y la diabetes tipo 2 será mi ejemplo. He utilizado el contenido de su invitación como la columna que vertebra esta conferencia, con la intención de mostrar la ciencia básica que explica la enfermedad conocida como diabetes tipo 2 y para la reflexión crítica sobre sus causas. Lo que sucede. El 15 de noviembre de 2016, el gobierno mexicano emitió una alerta sanitaria declarando una emergencia médica por la epidemia de tres enfermedades, sobrepeso, obesidad y diabetes. Los periódicos señalaron que era una alerta única en el mundo. Una epidemia describe los problemas de salud de una comunidad cuando una enfermedad afecta a un número mayor de personas al esperado en un lugar y un tiempo determinados. La epidemia es un incremento significativo del número de casos registrados. Y en este caso, el problema de salud no es una infección o la deficiencia de un nutriente. Es la alteración de las reacciones químicas normales de las células en el cuerpo de las personas que sufren las enfermedades enlistadas en la alerta. La alteración del metabolismo asociado al estilo de vida. El muro anuncia que el estilo de vida es una decisión individual, producto del esfuerzo individual y sólo es responsabilidad de los individuos. Es por eso que considera que la enfermedad es un producto de las decisiones de los enfermos. Asociar una enfermedad al estilo de vida tiene como consecuencia la estigmatización de quienes padecen la enfermedad. La salud deja de ser un derecho, una responsabilidad colectivas. En la siguiente figura, las flechas rojas señalan que la diabetes tipo 2 es la primera causa de muerte en México, según la Organización Mundial de la Salud. También señala que los diabéticos no sólo pierden alrededor de 13 años de vida, también que durante sus últimos años padecen múltiples discapacidades. Esta gráfica muestra cómo la diabetes tipo 2 como causa de mortalidad en el país se incrementa progresivamente desde la década de los 1940s y aumenta a grandes pasos, a veces duplicando el número de casos al finalizar la Revolución Verde y al inicio del neoliberalismo. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, en un trabajo publicado en 2008 por los doctores Pedregón y Fernández, la diabetes tipo 2 debuta en 1990 como la cuarta causa de muerte de la población en general e infantil en particular en México y escala al primer lugar en el año 2000, donde ha permanecido desde entonces. Las personas con diabetes se sienten cansadas, van a orinar con frecuencia, son obesos pero han bajado de peso repentinamente, tienen lesiones en la piel que se curan lentamente y pueden aparecerles manchas oscuras. Pueden tener la presión arterial alta, sentir mucha hambre y mucha sed, tener los pies y las manos hinchados, la visión borrosa y hasta sufrir problemas sexuales. Cuando se hacen un análisis de sangre, los resultados muestran niveles elevados de glucosa. Estos niveles elevados de glucosa pueden indicar resistencia a la insulina. La insulina es el compuesto químico responsable de mantener los niveles de glucosa en la sangre dentro de valores normales. Valores de glucosa en sangre por encima de 200 miligramos por decilitro pueden indicar resistencia a la insulina. Las personas con diabetes tipo 2 pueden tener niveles elevados de glucosa, por arriba de los 126 miligramos por decilitro, aún después de pasar 8 horas sin comer o beber otra cosa que no sea agua. En cambio, en las personas que no padecen diabetes, los niveles de glucosa en sangre disminuyen significativamente con el tiempo si no se consumen alimentos. ¿Quiénes estamos en riesgo de enfermarnos de diabetes tipo 2? Los que tenemos sobrepeso, aunque nos veamos delgados, es decir, que tengamos un índice de masa corporal mayor a 25 kilogramos por metro cuadrado. Aquellos que realizamos muy poca actividad física o tenemos historia de diabetes en la familia. Los que tenemos más de 45 años de edad o no únicamente, puesto que cada vez hay más niños que desarrollan este tipo de diabetes. Sus causas. ¿Por qué hay glucosa en la sangre si los niveles altos son tan peligrosos? Nuestro cuerpo está formado por células que necesitan energía para vivir. Pueden ver que no importa de qué parte del cuerpo se trate, la córnea de los ojos, los testículos, el riñón, el músculo, el cerebro, la palma de la mano, el estómago o el pulmón. Todos están formados por células. La glucosa es la fuente de energía del organismo. Proviene de los azúcares que comemos y ingerimos. Todas nuestras células transforman la glucosa en energía que pueden utilizar mediante un proceso llamado respiración celular. La respiración celular ocurre dentro de las células en un lugar especial que se llama mitocondria. Todas las células de nuestro cuerpo tienen mitocondrias. Pueden ver cómo son las mitocondrias en esta fotografía tomada con un microscopio electrónico de transmisión que nos permite ver dentro de las células aumentando para nosotros su tamaño de entre media micra de diámetro y hasta siete micrómetros de largo. Y un micrómetro o micra es una unidad de longitud que equivale a dividir un milímetro en mil partes. Entonces, un micrómetro es una de esas partes. En la respiración celular, la glucosa y el oxígeno se convierten en dióxido de carbono y en agua. Cuando una molécula de glucosa reacciona con seis moléculas de oxígeno, se obtienen seis moléculas de dióxido de carbono, seis moléculas de agua y 34 moléculas de adenosine trifosfato, mejor conocido por sus siglas ATP. El ATP es la fuente de energía de las células y lo utilizan para llevar a cabo todos los trabajos que tienen que hacer. La energía almacenada en las uniones de los átomos, la energía que está entre el carbono y el hidrógeno, el hidrógeno y el oxígeno, el oxígeno y el carbono, que forman la glucosa, se libera y se usa para unir una molécula de fosfato a una molécula de adenosine que ya tiene dos fosfatos pegados. El ATP funciona como una pila recargable porque al desprenderse el tercer fosfato libera energía útil para la célula. El adenosine difosfato y el fosfato no se tiran, se vuelven a unir formando ATP y se unen en la mitocondria. Pero la glucosa no tiene acceso libre a las células. Las células tienen una piel, una membrana celular que les permite tener un adentro distinto de la fuera. En esa membrana hay puertas que regulan la entrada y salida de materiales. No todos los materiales entran a la célula usando esas puertas. Algunos materiales necesitan primero ser envueltos dentro de una membrana especial que forma sacos receptores dentro de la célula. La glucosa es uno de esos materiales. La glucosa entra a las células en un proceso que inicia con la señal que le da la hormona insulina a la célula. La insulina llega desde la sangre hasta receptores especiales en la membrana de cada célula y permite que los receptores de glucosa que están en saquitos adentro de la célula lleguen hasta la membrana, se acoplen a la membrana celular y le permitan entrar a la glucosa. La insulina es una hormona que secreta el páncreas. Cuando hay un aumento en los niveles de glucosa en la sangre. Si después de alimentar a las células de todo el cuerpo aún queda glucosa en la sangre por encima de una cierta cantidad, el hígado la convierte en glucógeno. El glucógeno está formado por la unión de varias moléculas de glucosa. Es el almacén de glucosa. La insulina es la responsable de instruir al hígado para que forme glucógeno. El hígado es el lugar donde se almacenan las reservas de glucosa en bosques de glucógeno para que no falte si es que nos pasamos algunos días sin comer. Si ya no cabe más glucógeno en el hígado, la insulina da la instrucción de formar otra molécula, que ya no es un carbohidrato como el glucógeno, sino un lípido. Una grasa llamada triglicérido y que se almacena en unas células especiales, los adipocitos. Estas células se encuentran en los sitios donde tenemos longitas. La cantidad adecuada de glucosa en la sangre antes de comer varía de 70 a 120 miligramos por decilitro y dos horas después de comer es menor a 160 miligramos. Si la glucosa en la sangre es menor a estas cantidades, hay otra hormona que tiene la tarea de permitir que el glucógeno almacenado en el hígado se libere en forma de glucosa. Y si fuera necesario, permitiría que los triglicéridos de los adipocitos se utilicen en la respiración celular para producir ATP. Esta hormona se llama glucagón. Con este equilibrio dinámico, gracias a la retroalimentación hormonal, se mantiene constante el nivel de azúcar en la sangre. ¿Y la diabetes tipo 2? Las causas biológicas de la enfermedad las desencadena un incremento constante y sistemático de la cantidad de glucosa en la sangre. El páncreas secreta insulina sin parar porque los niveles de glucosa en la sangre no disminuyen. Tanta insulina puede hacer que los receptores en las células se vuelvan resistentes a ella y fallen. Ya no responden a la insulina y ya no abren las compuertas. El páncreas resiente la producción desmedida de insulina y deja de producirla. Entonces las células ya no reciben glucosa, aunque haya mucha en la sangre. Es como tener hambre rodeado de alimento, o como dice la canción, morir de sed junto a la fuente. Los diabéticos que no controlan la cantidad de glucosa que tienen en la sangre, tienen problemas que se agravan con el tiempo. La glucosa en la sangre puede formar tapones que detienen totalmente la circulación de la sangre, lo que aumenta la probabilidad de que ocurran derrames en el ojo que causen ceguera, o derrames cerebrales, o ataques cardíacos. Pero aunque sólo sea la reducción del flujo sanguíneo, sus consecuencias son devastadoras. Lugares que soportan el peso del cuerpo y están sujetos a mucha fricción como los pies, se abren y sus heridas se curan tan lentamente que se vuelven crónicas, se llaman úlceras. La reducción en el flujo de la sangre hacia los pies suprime las funciones del sistema inmune y las úlceras se infectan, no se curan y hay que amputar, cortar ese miembro para que la infección no se disperse por todo el cuerpo. Hay otra calamidad posible, la enfermedad y destrucción de los riñones. Ese exceso de glucosa proviene del consumo de azúcares en grandes cantidades. Los alimentos que comemos, cuánto comemos y qué tan seguido es parte de nuestro estilo de vida, incluyendo las personas con las que comemos, el lugar, cómo fueron preparados los alimentos, de dónde proceden los ingredientes, cómo se produjeron y cuánto cuestan. Por eso la diabetes tipo 2 se clasifica como una enfermedad asociada al estilo de vida. ¿Cómo se determina el estilo de vida de las personas? El estilo de vida se mide precisamente considerando lo que las personas deberían comer. Para eso se establece una lista de alimentos que se nombra canasta alimenticia recomendable, la CAR. La gráfica que observan fue elaborada y publicada por el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM en su reporte de la investigación 126. Dicen sobre la CAR, se abren comillas. En relación a la CAR, canasta recomendable modelo ideal, es una canasta ponderada de uso y consumo diario para una familia mexicana de cuatro personas, dos adultos, una joven, una niña, un niño, un joven, una joven, ¿no? Cuatro. Para su contenido, estructura y ponderación para consumo diario, se consideraron aspectos nutricionales de dieta, de travestición y de hábitos culturales. Fue definida por el doctor Abelardo Ávila Curiel del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. Está conformada por 40 alimentos y su precio no incluye gastos de preparación. El CAM realiza un seguimiento de su precio desde hace más de 15 años. Es importante recordar que esta canasta alimenticia recomendable no incluye gastos de pago de renta, transporte, vestido, agua, luz y otros. Se cierran comillas. Bueno, entonces, al observar la gráfica, vemos que en 1987 la canasta costaba 3 pesos con 95 centavos y el salario mínimo nominal diario era de 6 pesos con 47 centavos. Así que algo sobraba con un solo salario mínimo después de alimentar a una familia de 4 para todas las otras cosas que hay que pagar. En cambio, en el otro extremo, en 2016, la canasta cuesta 3 veces más que el salario mínimo es decir, un salario mínimo no alcanza para alimentar a una familia de 4 personas y no alcanza, de hecho, si se fijan, desde el siglo pasado. En México hay estados de la República con más diabetes que otros. La imagen de la derecha es una comparación de los casos registrados de diabetes en dos estados con un estilo de vida urbano. Elegí mostrar Nuevo León y la Ciudad de México. Por el otro lado, elegí estados con estilo de vida rural, Chiapas y Oaxaca. En México hay una tendencia nacional que sigue la culpa de los estados con más diabetes, si se fijan en la gráfica que aparece del lado derecho. Entonces, la gráfica de la derecha muestra la tendencia nacional en rojo y esta tendencia sigue el modelo de la Ciudad de México y de Nuevo León. Pues veamos qué pasa con las causas sociales. Si no alcanza para una alimentación adecuada, ¿para qué alcanza? Se eligen alimentos que saben rico, que dan energía y nos despiertan, bebidas azucaradas como los refrescos, que se comen rápido, la comida chatarra, alimentos que permiten obtener más con menos dinero. Hay un cambio en los hábitos alimenticios. En particular, hay un aumento en el consumo de alimentos de alto contenido calórico, azúcares en los alimentos dulces y salados. También hay un aumento en la oferta de productos agroindustriales, procesados, vendidos cerca de los lugares de trabajo y de estudio. Este cartel, elaborado por la organización El Barzón y publicado en marzo del 2016, tiene varias fuentes. El Barzón, la FAO, Zagarpa, el Observatorio de Precios y la Profeco muestra las empresas que controlan nuestros alimentos. Estas empresas tienen un negocio cuyo valor es de más de 715 mil millones de pesos. Y si a esto sumamos la producción y procesamiento de alimento, se supera el billón de pesos, es decir, el equivalente al 9% del Producto Interno Bruto del país, solo de estas empresas. Participan 119 millones de consumidores que en 2011 gastaron 240 mil millones de pesos en comida chatarra en un mercado controlado por 12 empresas. Walmart acapara el 62% de las ventas totales de la producción y comercialización del país. A partir de la Revolución Verde en los años 40 del siglo pasado, y con el fin de la reforma agraria, la extinción del ejido y el regreso a los latifundios agroindustriales, hay una reducción de la producción y por tanto, una reducción de la oferta de productos agrícolas tradicionales. Con estas reducciones, lo único que se incrementa es la migración. La gente migra, no solo a los Estados Unidos, hay migración del campo a la ciudad y de una ciudad a otra. Hay ciudades dormitorio que se definen porque los que en ellas habitan destinan más de cuatro horas por viaje para ir a estudiar o a trabajar. Incluso hay colonias dormitorio cuyos habitantes destinan al menos una hora a trasladarse por cada viaje. La búsqueda de trabajo y las largas horas en uno o más lugares de trabajo hacen que no se pueda comer igual que antes, ya no hay para quién guisar, ya no se aprende, no se practica y es difícil encontrar quien conserve las maneras tradicionales de guisar. Cuando enfermamos, buscamos a los médicos para que nos alivien y cuando los encontramos, nos recetan medicamentos. Los pacientes y los doctores buscan una cura, una píldora que arregle el problema. ¿Puede una píldora componer lo que la forma de vivir desarregló? Los doctores hacen lo que pueden dentro del sistema en que vivimos. ¿Qué tenemos? Y tenemos un sistema médico dirigido a mantener a la población enferma y funcionando con el auxilio de medicamentos sugeridos por la industria farmacéutica. El costo de los medicamentos se incrementa, aunque aumente la demanda y la oferta. En este cartel se muestran los 10 medicamentos más caros para 2017. Los medicamentos de la diabetes ocupan el tercer lugar. El fatídico desenlace. Para los enfermos, el desenlace es la invalidez y la muerte. Para la sociedad, una población que no produce y no consume el alimento que necesita, que destina al costo de los medicamentos gran parte de su salario y, en consecuencia, un aumento en las condiciones de trabajo precario, pues no se puede dar el lujo de no ganar al menos para las medicinas, de por vida, a partir de edades cada vez más jóvenes, incluso desde la niñez. Las posibilidades. La salida individual inmediata es consumir menos azúcar y todos sabemos que se oye fácil, pero que no lo es. La salida incluye la formación de profesionales de la salud que conozcan las causas biológicas de la enfermedad y puedan vincular el proceso de la enfermedad con sus causas sociales. Que valoren los saberes de los pacientes, el patrimonio biológico y cultural que poseen. Que conozcan a sus pacientes como personas que tienen prácticas sociales y culturales de las que pueden echar mano para solucionar sus problemas de salud. Necesitamos instituciones médicas independientes de la industria farmacéutica transnacional y crear una industria farmacéutica local que produzca los medicamentos utilizando recursos naturales y culturales locales y que apoye su producción agroecológica. Otra salida es la producción y comercialización local de alimentos en policultivos y permacultura, la generación de tecnología y de ciencia, no sólo su compra y adaptación, tropicalización como le llaman. Privilegiar el consumo de alimentos cuya producción y procesamiento sean locales o regionales. El aprecio de nuestras tradiciones culinarias. Más allá de buscar la declaratoria de la UNESCO de considerar la comida mexicana como patrimonio inmaterial de la humanidad, la UNESCO no puede proteger la comida mexicana. Es la elaboración cotidiana de esos alimentos, la producción cotidiana de sus ingredientes, de los implementos para elaborarlos, metates, manitas, molcajetes, ollas, palitas y cucharas, recetarios. Es el consumo cotidiano de esa comida la manera de protegerlo, conservarlo y recrearlo. Fracasamos cuando aceptamos la forma impuesta de alimentarnos, de gastar el dinero que tenemos, cuando consumimos en función de comerciales y ofertas, cuando no pagamos lo justo. Hay que pensar qué es lo que vamos a comprar y dónde, dar nuestra energía, nuestro tiempo y recursos a lo que necesitamos como individuos, como familia, como comunidad. Ejercer una práctica científica crítica que contribuya a la formación científica de la sociedad y de sus profesionales. Quiero cerrar esta plática con dos ideas principales. En primer lugar, que hay una correlación entre la diabetes tipo 2 y los cambios en las prácticas agrícolas que forzaron un cambio en los patrones de consumo de alimentos. En segundo lugar, que aunque el estilo de vida parece una sucesión de decisiones voluntarias, no necesariamente lo es. Muchas gracias.